Pablos, Apóstolos Cristo Isú, Catepitagín Theú Sotírosimon, Que Cristo Isú Diselpidosimon, Timóteo, Gniseo Tecno en Pisti. Carís, Elios, Iríni apó Theú Patros que Cristo Isú tu Ciriúimon. Catós parecálisase prosmine en Eceso, porvómenos is Macedonian, inaparangilistisin mi etro didascalín, mi de proségin mitis que genealogíes aperántis, etinis exitis parejus si maluni economían Theútin en Pisti. Toda telos tis parangelías estin agapi, ec catarrascardías, que sinidísios agacís, que epístios anipocritu, ontines astogizantes, exetrapisan ismateologían, telontes ine nomo didascali, mino untes mite alegusin, mite peritinon diabeviunte, idamen de oticaloso nomos ean tis apto nomimos crite. Idos túto otidikéon homos ukite, anomisde que anhipotáctis, assevesic y amártolis, anosíis que vevilis, patrolois que mitrolois, androfonis, pornis, arsenoquites, andrapodistés, psevestés, epiórquis, que iti éteron ti higienúsidida ascalía antíquite, catáto evangélion tis doxis tu makariú Theú, o epistethin ego. Carin echo to en dinamós antíme Cristo Isú, tó kiríwimon, oti pistón me higísa totemnos is diakonían, tó próteron onta vlasfimon, que dióctin, que ivristin, alla y leíthin oti agnoón epíisa en apistía. Iprepleon asin de icaristu kiríwimon, metapistios que agapistis en Cristo Isú. Pistoso logos que pasis apodogis axiós o de Christos Isús ilten iston kosmon amartolusose, on protos iniego. A la diatuto ileíthin, ina enemí proto en díxite Christos Isús tin apasan macrotimían prosipotipusin ton melonton pistevin epabto is zoineonion. Tode vasili tonionon, aptarto, ahorato, monoteo, timí, que doxa, is tusionas tonionon. Amín. Tavtín tin parangilían para ti timési tecnon timotei, kata tas proagúsas episi profiteas, ina stratevien aftes tin calín stratean, echon pistin que agatín sinídicin. Intínes, apusámeni peritín pistin enavagisan, on esten imeníos que Aleksandros, us pareducato sataná ina pedeftosim i vlasfimín. Paracaloun proton panton piiste de Isis, prosepcas, entepsis, evcaristías hiper panton antropon, hiper vasileon que pantonton en hiperogionton, ina irimon que isigion vion diagomen en pasiev sevilla que isemnotiti, tutu calon que apodecton en opion tu sotiro simon ceiu. Os pantas antropus telisocine, que is epignosin alitias el tin. Is carceos, is que mesitiste euke antropon, antropos Christos Isus, o duce apton antilitron hiper panton, tu martirion queris y dis. Is, iso et eti nego cidix que apóstolos, alitianlego, upsevdome, didáscolos et non in pisti que alitia. Vulo me un prosepceste tus andras en pantitopo, e perontas osius kiras, corrisorgis que dialogismon, os avtos ginecas, en catastoli cos mio, meta edus que sofrosinis cos mine avtas, nien plegmasin que clisio i margaritesi imatismo politeli, a lo prepi jinexine pangelomenis teosevian di ergon agaton, jini en isigia mantaneto, en pasi potagi, didaskinde jineki uke pitrepo, ude avtentin andros, aline en isigia, adamgar protos eplasti, ita eva, que adam uke patithi, idekini exapaticisa, en paravasi gegonen, sotisete de diatis tecnogonías, ean minosinin pisti que agapi que agiasmo metasofrosinis. Pistosologos Itis episcopis oregete, calu ergo epitimi, diunton episcopon anepilimton ine, miaskinecos andra, nifalion, sofrona, cosmeon, filoxenon, didacticon, miparenon, miplectin, ala epiiki, amahon, afilargiron, tu idiu iku calos proistamenon, Tecna echonta en iputagi, metapasis semnotitos, idetis tu idiu iku prostini uciden, pos ecclesiasteu epimelicete, mi neophyton, ina mi tipotis iscrima empesi tu diabolu, Dideke martirian calin echin apoton exoten, ina mi is onidismon empesi ke pagida tu diabolu. Diaconos os aptos semnus, mi dilogus, mi inopolo pros echontas, mi escrokerdis, echontas to mystirion tis pistios en catarasini di si, Ke utide, doki mazesto san proton, ita, diaconitosan aninclitiontis. Ginecas os aptos semnas, mi diabolus, nefalius, pistas in pasin, diaconi estosan mias ginecos andres, Tecnon calos proistameni, keton idion ikon, igar calos diaconisantes, vathmone av tis calon perpiunte, Ke polin parisian en pisti ti en Cristo Isu. Tav ta sigrafo, el pizon el tin prose entaji, e andivradino, ina idis pos dien ikoteiu anastrefeste. Itis estin eclesia teiu zontos, stilos ket reumatis alitias, Ke homologumenos megaestin totis ev sevias mysterion, Osef aneroti en sarki, edicioti en pnevmati, Ofti angelis, equiritien etnesin, epistevti en cosmo, anilimti en doxi. Tode pnevma, rytos, legi, oti, en is teriskeris, Apustisonti tines dis pisteos, prosaichontes pnevmasi planis, Ke didaskalies demoniion, en hypokrisi pseudologon, Ke kavstyriaesmenon tin idean sinidisin, Koliontont gamin, apäkeste vromaton, Ao Thios etisen is metalimsin, Meta efkharistias dis pisteis, ke epignokosi tin alitian, Oti panttisma teiu calon, ke uden apobliton, Meta efkharistias lambanomenon, Agiazite gar dialogu teiu ke enteuxios, Tavta ipotitemenos tis adelfis, Kalos essi diákonos Christu Isu, Entrefomenos tis logis tis pisteos, Ke tis calistidas calias, y paricoluticas, Tus tebevilus ke graudis mitus paritu, Gymnase de seabton pros efsevian, Y gar somatiki gymnasia pros oligon estin ofelimos, Y de efsevia pros panta ofelimos estin, Epangelia nehusa zois, Tis nin que tis melusis, Pistosologos ke pasis apodogis axios, Is tuto gar copiomen ke agonizomitha, Oti ilpicamin epiteuzonti, Os estin sotir panton antropon, Malista piston, Parangelitavta ke didaske, Mi dissu tis neotitos katafronito, Aletipos ginnu ton piston en logo, En anastrofi, en agapi, en pisti, en agnia, Eo cercome, prosegiti anagnosi, Ti paraclisi, ti didascalia, Mi amelito en si carismatos, O edotis si dia profiteas Meta epiteaseos ton kyron tu presbiteriou, Tavta meleta, entutis isti, Y nasui prokopi faneiraipasin, Epheche se avto ke ti didaskelia, Epimene avtis, Tuto garpeon ke se avton sosis, Ke tus akouon ta su. Presbitero mi επιplixis, Alà paracalhi, os patera, Neoterrus os adelfus, Presviteras os smiteras, Neoteras os adelfas, En passi agnia. Kyras tima, tas ontas kyras, Iditis kyratecna, Ieggona egi, Mantaneto san protonton idion ikon ev sevin, Ke amivas apodidonetis progonis, Tuto gar estin apodecton en opion tuteiu. Ideontos kira, Ke memmonomeni, Ilpiken epiton teion, Ke prosmenites te isesin, Ke tes proserges, Nictos ke imeras. Ide spatalosa zoza, Te etniken, Ke tafta parangile, Ina anepilimti osin. Iditis ton ideon, Ke malista ikion, U pronoí, Tin pistin irnite, Ke estin apistu kyron. Kira kata legesto mi elatonetonex ikon tegegonia, E nos androvskini, E nergis kalis martirumeni, I eteknotrofisen, I exenodohisen, I agion podasenipsen, Idlivomenis et tirkesen, I pantiergo agató epicolutisen. Neoteras de kira asparetu, O tangar katastrineasus intu Christu, Gamintelusin, Echuse e krima oti tin protin pistin itetisan, Amade ke arge mantanusin, Periercomene etas ikías un monon de arge, A la kefliari ke periergi, La luce ta mide onta. Vulome un neoteras gamin, Tecnogonin, Ico despotin, Midemian aformin didone to antikimenolidorias karin. Idigartines exetrapisan opisotu satanah. I tispisti e jikiras, E parquito avtes, Ke mivaristo y ecclesia, I na tes ontas kires, E parquesi. I ca los proestotes presbiteri, Di plis timis axiustosan, Malista y copiontis in logo, Que didascalía. Legigari grafi, Vun aloonta ufimosis, Ke axioso ergatis tumistu avtu. Kata presbiteru catigorian, Mi paradechu, Ectosi mi epidio i trion martiron. Tus de amartanon tas en opion panton elenge, Ina ke ilipi fovon echosin. De amartirome en opion tu teiuke Christu, I suke ton eclecton ángelon, Ina taftafilaxis, Coris procrimatos, Mi den pion, Kata prosklysin. Kiras tacheos, Mi deni epitithi, Mi de kinnoni amartires, Siav ton adnon tiri. Mi ke ti hidropoti, Ala ino oligocro, Di aton stomakon, Ke tas picnassu astenias. Ti non antropon e amartie prodili isin, Proaguse iskrisin, Ti sinde ke epakolutusin, Os avtos ke ta erga ta kalaprodila, Ke ta alos e conta, Kri vine u dinante. Osi isin ipozigon tuli, Tus idios despotas, Pasistimis axius igistosan, Ina mito onomatute iu, Ke i didascalia blasfimite. I depis tu sejontes despotas, Mi catafronitosan o ti adelfiiisin, Al amalon, Dulvetosan, O ti pistiiisin, Ke agapiti, Itis evergesias antilamban homini. Tafta didaske, Ke paracali, Itis etero didascali, Ke mi proserketi igienus Ilogistis tu kiriu imon Izu Christu, Ke ti catevsevian didascalia, Te tifote, Miden epistaminos, Al anoson, Peris itisis, Ke logomagias, Exon ginetetonos, Eris, Blasfimie, Iponie, Ponire, De aparatrivé, Di aftarmenon antropon, Que apesterimenon ti salitias, Nomizonton porismon ine, Tin evsevian. Estinde porismos megas, Y evsevia, Meta avtarquias, Udengar isinenkamen iston kosmon, Oti ude exenenkinti dinamita, E conteste diatrofas, Ke scapasmata, Tutis arquestis omita. Ide volomeni plutin, Empiptus in ispirasmon, Ke pagida, Ke epitimeas polas anuitus, Ke vlaveras, Etines vitizus in tus antropus, Is oletron, Ke apolian. Rizagar pantonton caconestin, Ifilar giriya. Iistines, O regomeni, Apeplanitis anapotis pistios, Ke iaptus periepiran, Odines poles. Side, O antropeteiu, Tavta fevge, Tioche de dicio sinin, Esevian, Pistin, Agapin, Ipomonin, Praipatian, Agonizu ton calonagona tis pistios, Epilavutis eonius ois, Is sin eclitiske omologisas tin calin omologian, En opion polon martyron, Parangelo si en opion tu teiu, Tu zogonuntos tapanta, Ke Christu Isu, Tu martirisantos epipontiu pilatu, Tin calin omologian, Tirises etin entulin aspilon, An epilimton, Mecritis epifanias tu kiriwimon Isu Christu, In keris idis, Dixe om a carioske monos dinastis, O vasilevston vasilevonton, Ke kirioston kirievonton, O monos egon atanasian, Fos ikon aprositon, On idien udis antropon, Ude idindinate, O timike kratos eonion. Amin. Tis plusis entonineone, Parangelo miiv silofronin, Mide il piceni epiplutua dilotiti, Alepiteo, To parecontimin panta, Plusios is apolavsin. Agato ergin, Plutin energis calis, Ev metadotus inne, Kinonicus, Apotis avrizontase artis temelion calon isto melon, Inna epilavonteitis ontos zois. O timote, Tin paraticin filaxon, Ec trepomenos tas vevilus genofonias, Que antitesis tis cebdonimu gnosios, In tines, Epangelomeni peritin pistin, Istocisan, Icaris metimon.